Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Así dice esta canción que interpretaba el gran Pedro Infante, pero ¿sabes quién la escribió? Su autor fue Manuel Esperón González, músico y actor, de la época de oro del cine mexicano. Estos y muchos datos más se dieron a conocer en la conferencia que se impartió como parte del ciclo El Rostro del Autor, donde participaron familiares de compositores emblemáticos de esos tiempos y que se realicen en el marco del primer aniversario de la Fonoteca del Estado. Una de las invitadas a este encuentro fue Marcia Cortés, viuda de Jorge Macías, creador de canciones como Lástima que seas ajena. La idea es que la gente tenga un conocimiento más cercano de quienes son sus autores, que son parte finalmente del acervo cultural de su país. Y en este caso de nuestro país. Y es importante, digamos, que nosotros seamos quienes acerquemos esa información a las personas y esa es nuestra labor, que además es muy grata, porque en este caso estamos haciéndolo directamente de un ser querido, ya sea nuestro padre, nuestro esposo, nuestro hermano. Sandra Monge, hija de Chucho Monge, compositor de la canción México Lindo y Querido, agradeció el espacio brindado para promover la música de nuestros compositores. Es música muy bonita, son poemas las del catálogo de oro y muchas veces como que ya no se oyen tanto, casi no hay estaciones de música mexicana que sea regional mexicano, ¿no? De ranchero, de la música que es de nuestros compositores. Entonces, pues yo encantada de haber estado aquí en Tlaxcala y bueno, le felicito mucho a la fonoteca en su primer año. Beatriz de Esperón, viuda de Manuel Esperón, pidió a los presentes sembrar en las nuevas generaciones la curiosidad por conocer más sobre la música mexicana. Yo en lo particular, yo hago muchos conciertos con la música de mi esposo, promuevo mucho sus canciones con mariachi, con orquesta sinfónica y trato de que por lo menos el nombre de Manuel Esperón y su música, su gran legado musical que dejó a que México se siga promoviendo. Y creo que todas estamos en el mismo barco y estamos luchando por hacer eso, pero nos está costando mucho trabajo. A ver si nos pudieran ayudar, nada más o menos una recomendación, sigan escuchando a nuestra música mexicana, sintonicen en los radios la música mexicana, enséñenles a los niños. Las tres participantes coincidieron en la creación de más espacios en la radio para escuchar a los autores mexicanos de la época de oro y que sus letras, que son consideradas poemas, no se pierdan. Estas conferencias llegan a Tlaxcala gracias al catálogo de oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Fonoteca Nacional, el ITC y la Secretaría de Cultura. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.